¡Compitos bebé! ¡A jugar! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Chupete azul! ¡Ajá! ¡Chupete de amarillo! ¡Ajá! ¡Chupete de ojo! ¡Ajá! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Compito es un anime! ¡Ajá! 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 ¡Mi velón lujo! ¡Niom! ¡Ay! ¡Oh! ¡Mi velón azul! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Mamito amarillo frío! ¡Ajá! ¡Molo rojo! ¡Ajá! ¡Corazón! ¡Ajá! 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 ¡Ah! ¡Ajá! 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 ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Oh! ¡Bien! ¡Jobito azul! ¡Jobito azul! ¡Jobito amarillo! ¡Sí, bien! Mochi Panda. Canciones, episodios, música y diversión en la app de Cleo y Cuquín. ¡Hola! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Tegaro! ¡Sí! ¡Oh! ¡Piratas! ¡Eh! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!